Como ustedes se recordarán, hace unos años fue apresado en México Guayocano, ahora sentenciado. Hace unos meses cayó preso su hijo, conocido como Junior. Pero, ¿quiénes son estos personajes? ¿De qué se les acusa? Acá se lo presentamos. Eduardo Francisco Villatoro Cano, alias Guayocano, es oriundo de Huehuetenango, sindicado por las autoridades de ser parte de un importante cártel del occidente dedicado al trasiego de droga, sicariato y contacto para paso de droga con rumbo a los Estados Unidos. Su nombre cobró notoriedad cuando se le acusó de ser el responsable de una masacre en Salcaja, Quetzaltenango. Villatoro fue sindicado de liderar una banda que mató a ocho policías el 13 de junio de 2013 dentro de una estación policial en el municipio de Salcaja y el secuestro del subinspector policial, luego de unos días, su cadáver fue localizado desmembrado en las cercanías del municipio. La disputa fue por el supuesto robo de droga por parte de los policías. Al no ser localizado, las autoridades ofrecieron una recompensa de 100 mil quetzales a quien diera detalles de la ubicación de Villatoro, quien fue capturado por agentes de la Procuraduría General de la Nación, de México en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y deportado a Guatemala. En diciembre del 2018, alias Guayo Cano, fue sentenciado a 372 años y ocho meses de prisión al ser hallado culpable de la muerte de nueve agentes de la Policía Nacional Civil en Salcaja, Quetzaltenango, así como de otros crímenes. El 21 de agosto del 2021, la Policía Nacional Civil informó de la captura de un hombre requerido para su extradición a Estados Unidos, identificado como Eduardo Villatoro Sales, de 22 años, alias Junior. Esta persona resultó ser el hijo de Guayo Cano. Según la Policía Nacional Civil, el detenido es vinculado a delitos de narcotráfico y fue interceptado por policías antinarcóticos en Boulevard Liberación cuando circulaba a bordo de una camioneta color gris. Es acusado por lo menos de cuatro delitos en Estados Unidos, entre ellos, lavado de instrumentos monetarios, conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, detalló la Policía Nacional Civil.